Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Juárez. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá al Juárez. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 5 de la Liga MX con este gran partido. El equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario a Juárez. Este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul, el equipo de Robert Dante Silvoldi. Equipo que viene de visitar en 3 semanas a los Gallos Blancos de Querétaro, pero tristemente tuvieron su primer descalabro. Así es amigos, después de 18 partidos invictos, el equipo de La Máquina perdió contra el Querétaro. Por lo que ahora, la misión del Cruz Azul es recuperar el buen ánimo y recuperar el camino al título, que es el primer objetivo del Cruz Azul. Por su parte, el equipo de Bravos, el equipo de Gabriel Caballero, también viene de caer en su presentación entre semana, cuando recibieron a las Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Pero ojo, los dirigidos por Gabriel Caballero ahora tienen un arma secreta. Así es amigos, estamos hablando de Marco Fabián, quien será utilizado como arma secreta como cambio para enfrentar al equipo de Cruz Azul. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 5 entre Cruz Azul y Juárez, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será Canal 5, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!